Hola, ¿eres tú? ¿Ángel? Lupita, ¿cómo has estado? Oye, estás súper famosa por aquí, sales en la tele, sales en todos los periódicos, dicen que haces milagros, no, yo soy Lupita, la que conociste, yo ya le conté a mis amigos que el milagro que tú me hiciste fue que el disparo que me dieron no me haya matado, gracias, y otro milagro que hiciste fue que cambiaste mi vida, ya no voy a ningún hospital, ya no tomo pastillas, ahora hago deporte, ahora medito, hago yoga. ¿Y tú cómo has estado? He estado bien, solo que no sé por qué me toca siempre que me pasen cosas extrañas, no sé, tal vez es mi destino. Cuando estaba muy chiquita, de repente me daban unos dolores de cabeza muy muy fuertes, y entonces como que, como que me, me, me desmayaba, y luego despertaba en el hospital. Había una doctora que decía que yo tenía brotes psicóticos, pero una tía que era monja decía que no, que eran estados de gracia porque yo era una niña especial, y me hacía rezar. Santa milagrosa, oye, ¿qué me querías decir? Bueno, tuve un sueño, y era un sueño que estábamos en una playa, y había palmeras, y estabas tú, nadabas mucho, 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 nadabas en el mar.